Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gero en este videoblog acerca del volumen, guías muy importantes para ti, cómo hacer esto bien, qué hacer, qué no hacer. Entonces, quiero primeramente empezar diciendo que he encontrado bastantes personas de las cuales no les importa, no les interesa ganar un exceso muy grande de grasa en su cuerpo durante su etapa de volumen. Ahora bien, estas personas realmente comen todo lo que ven al frente del suyo, en la mesa, en su nevera, abren, comen, comen y no miden las cantidades, entonces eso está mal. Si tú lo estás haciendo, quiero que dejes de hacer eso en este momento. Te voy a explicar muchos detalles muy importantes los que tú debes hacer en tu dieta para poder lograr al éxito todo lo que nosotros queremos, que es aumentar la masa muscular magra sin un exceso de grasa corporal, ¿ok? Ahora sí, para mí es totalmente dispensable hacer volumen lento, una etapa de volumen lenta. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, que hay que ser pacientes con lo que estamos haciendo, no hay que apresurarse. Hay personas que me escriben, Gero, ayúdame, estoy en mi etapa de volumen, estoy en mi segunda semana y no subo nada, ayúdame, guau. Entonces, hay que ser pacientes. Una etapa de volumen es un camino árduo, que hay que ver resultados poco a poco, no hay que sudarse. Como yo digo, me imagino una escalera, ¿ok? Cada escalera es una semana. No queremos saltarnos de la primera escalera a la última, no hay cómo. Hay que pasar por todas las escaleras. Entonces, lo que me refiero es a que en la dieta lenta se aumentan calorías poco a poco, levemente calorías. Es lo mismo que cuando tú estás en la etapa de cortes, ¿ok? Por ejemplo, en la etapa de corte o déficit calórico, consumes menos calorías de lo normal, tú en cada semana vas a ir bajando lentamente, paulatinamente las calorías, ¿ok? Entonces, lo mismo es. En la etapa de definición, el objetivo principal es mantener tanto músculo como sea posible. En el de volumen, ganar tanto músculo como sea posible sin un exceso de grasa. Entonces, es muy simple, ¿verdad? Es muy simple todos estos aspectos. Ahora sí, lo recomendable es ganar de 0.5 a 1.5 libras de masa muscular por semana para saber que estamos haciendo las cosas bien, ganando músculo y no grasa en exceso, ¿ok? Si estás subiendo más de eso, probablemente es grasa, solo grasa. Recuerda, medir bien tus macronutrientes. Debes cada semana cambiar el número de tus macronutrientes. ¿A qué me refiero con esto? Número de calorías en carbohidratos. Número de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿ok? Manipularlos cada semana, ir subiendo poco, añadiendo poco a poco. De acuerdo a tu progreso, obviamente. Hay muchas personas que responden más rápido, ganan peso más rápido y tendrán que aumentar más rápido, ¿ok? Pero todo depende de ti, ¿ok? Ahora bien, hay aspectos muy importantes. Me han llegado preguntas a mi celular acerca del volumen. Entonces, he copilado algunas para poder hacer las cosas muy, muy, muy bien. Entonces, como yo digo, conoce a tu cuerpo. Conoce a tu cuerpo. Poco a poco las cosas. Sé paciente, por favor, porque esto es paciencia, ¿ok? Alguna pregunta que me hice también es que ¿cuánto debe durar una etapa de volumen? ¿Ok? Entonces, hay personas que quieren hacerlo rápido y es ahí cuando ven resultados malos, no limpios. Los cuales no esperaban. Es decir, ganaron más pancita, más barriguita. Ellos se olvidan de que tienen pancita aquí. Entonces, ganan más aquí que aquí. Entonces, cuidado con eso. Hay que ir poco a poco subiendo una etapa de volumen. Lo que yo sugiero es de acuerdo a tus objetivos, hermano. ¿Cuánto quieres subir? Hay personas que hacen un año, ocho meses. Yo particularmente lo voy a hacer de, lo voy a aconsejarles de cuatro meses a ocho meses. Entonces, yo lo voy a hacer seis meses, seis meses exactamente. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo lentamente. No me quiero apresurar, no me apresuro. Esto no es un sprint, es una maratona. Hay que ir suave. Porque, recuerda, si quieres ganar resultados muy, muy notorios y muy buenos, con calidad, hacer las cosas bien. No hagas las cosas muy rápido, ¿ok? Porque cuando haces rápido las cosas es cuando los resultados son totalmente desfavorables. Entonces, ya lo sabes, amigo Marco de Venezuela. Saludos. Ahora sí, hay otra técnica muy importante, muy buena, que incluso la patentó y la hizo, la escribió el Dr. Leigh Norton. Como ustedes saben, en mi respeto, es una persona muy estudiada, el cual sabe lo que dice. Entonces, es importante saber esto. Y es aumentar de volumen en ciclos, como yo he aconsejado a muchos imparables. Lo que me refiero es aumentar ciclos, es mezclar etapas de volumen con definición. Lo recomendable es hacer de cuatro a ocho meses de volumen, mezclados con seis a, yo qué sé, seis u ocho semanas de corte, ¿ok? Estos solo son números generales, como te darás cuenta, pero va a variar de acuerdo a la persona, ¿ok? De acuerdo a cada tipo de persona, estos números van a variar. Depende también de tus objetivos, como quieras hacerlo. Pero lo favorable de esto es que el, la dieta, ¿ok? O la etapa de volumen en ciclos, te ayuda a maximizar tu resultado. Es decir, te ayuda a subir de masa muscular magra sin acumular tanta grasa corporal en tu cuerpo. Entonces, es algo muy bueno y lo recomiendo y yo lo voy a hacer, ¿ok? Incluso personas que hacen, por ejemplo, su etapa de volumen de seis meses y un mes de corte sucesivamente. Depende todo de ti. No hay regla exacta en esto, pero tiene sentido, ¿verdad? Entonces, recuerda que ya lo sabes, sabes cómo hacerlo. Ahora, otro chico me pregunta también, bueno, yo le respondí que cuánto debe durar la etapa de volumen en ciclos, etcétera. Y es muy importante. No voy a entrar a términos muy técnicos, ¿ok? Porque no quiero confundirles. Entonces, ahora sí, hay algo muy importante. Mantener tu cuerpo anabólico durante toda la noche es algo que también está comprobado, está estudiado. Y abajo te dejo la bibliografía para que busques y tú también estudies un poco más. Ahora bien, ¿a qué me refiero con mantener tu cuerpo anabólico durante toda la noche? Mantener tu cuerpo anabólico durante toda la noche me refiero a que, por ejemplo, des proteína de buena calidad a tu cuerpo antes de ir a dormir, ¿ok? Hubo un estudio, entonces, como te dije, realizado en personas, en jóvenes, ya adultos mayores, con jóvenes activos, recreativos como nosotros. Entonces, el estudio fue que 20 a 30 gramos de proteína fueron consumidos antes de ir a dormir, lo cual también ayudó a la síntesis de proteínas musculares. Entonces, mantiene tu cuerpo anabólico. También compararon que 30 gramos de la misma fuente de calidad de proteína, comparado con 90 gramos, fue lo mismo. No cambió nada, 30 gramos, 90 gramos, fue lo mismo. Entonces, lo efectivo antes de ir a dormir es de 20 a 30 gramos basta para estimular la síntesis de proteína muscular durante la noche. Es muy obvio, ¿verdad? Es muy claro. Entonces, lo recomendable es de 20 a 30 gramos. Si te pegas 90 gramos, no va a haber diferencia entre los dos, ¿ok? Desperdíciales. Ahora, algo más importante es que todos nos levantamos, ¿verdad? A orinar en la noche. Entonces, por ejemplo, si tú no alcanzaste a comer algo, algún lunch en tu dieta durante el día, puedes pasarlo a la noche para comerlo antes de ir a dormir o a lo que te levantas a orinar. Por ejemplo, yo, si no alcanzo a comer algo, dejo preparar el batido, a lo que me levanto, a orinar, lo tomo. Entonces, el batido contiene grasas, carbohidratos y proteínas. Pero recuerda que este batido está dentro de mis macronutrientes, ¿ok? Aún lo puedo comer. Me sobra, por ejemplo, es decir, por ejemplo que me sobran 25 gramos de carbohidratos, 20 de proteína y 5 de grasa. Entonces, los voy a hacer en un batido y los tomo durante la noche. No afectará en nada, más bien estimulará la síntesis de proteína muscular, ¿ok? Entonces, ya lo sabes, amigo. Si no alcanzas a comer alguna comida, algún lunch, pues ya sabes qué hacer. Ahora, hablando de la dieta, chicos. La dieta es un aspecto muy importante, un rol muy importante en tu etapa de volumen. Ahora bien, vamos a hacer algunas cosas. Te voy a explicar algunas cosas, ¿ok? Puede que tu amigo o tu entrenador tenga el mejor plan, el mejor plan elaborado. Pero si no tienes un plan de nutrición bien estratégico, bien elaborado, no vas a llegar a ningún lado. Hay tres aspectos muy importantes que intervienen en tu dieta, que deben estar en tu dieta. Primeramente es añadir paulatinamente, lentamente calorías cada semana a tus macronutrientes, ¿ok? Es decir, carbohidratos, grasas y proteínas. Segundo es, ¿ok? Ganar tanta masa muscular como sea posible sin un exceso de grasa. La tercera también es tener un buen plan, ¿ok? Un buen horario, un espacio entre comidas, ¿ok? Muy bueno, estratégico, ¿ok? Cuando estás en un surplus calórico. Ir aumentando paulatinamente calorías, ¿ok? En tu dieta, paulatinamente. Debajo del video te dejo los cálculos. Cómo puedes hacer para calcular cuántas calorías necesitas, etcétera, etcétera. Entonces no te preocupes. También recuerda que la distribución de proteína es muy importante. Hay muchas personas que lo distribuyen totalmente desigual. Incluso hay estudios realizados por ley Norton de la misma manera que un estudio durante 11 semanas administrando tu cuerpo proteínas regularmente en la misma cantidad. Es decir, 30 gramos de desayuno, 30 gramos de almuerzo, 30 gramos de cena. Dio una mejor respuesta al aumento de masa muscular en muchas semanas que, por ejemplo, cuando personas consumen proteína irregularmente. Es decir, digamos que consumen 20 gramos en el desayuno, 60 gramos en el almuerzo y 10 gramos en la merienda o en la cena. Es algo totalmente desequilibrado. Lo cual no llevará a un gran éxito en tu plan de aumento de masa muscular. Entonces es muy simple. Digamos que en tu total de macronutrientes de proteína tienes 200 gramos. Vamos a dividir por las comidas que tú seas capaz de hacerlo. 3, 4 y esa será cada porción de proteínas que tú debes consumir en tu dieta de volumen. Ahora bien, este es un macronutriente muy, 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 muy dinámico. La cantidad que yo recomiendo es de 1 a 1.5 gramos de proteína por peso en libras. Recuerda, por peso en libras. Ahora los carbohidratos. Es algo muy simple. Muchos tienen miedo acerca de los carbohidratos, pero son la gasolina, son la fuente de energía que da a tu cuerpo. Recuerda, entonces no tengamos miedo de eso. Muchas personas evitan los carbohidratos. Debes tomar ventaja de cuando tu cuerpo está totalmente sensible a la insulina. Es decir, a levantarte antes de entrenar, después de entrenar, durante de entrenar. Entonces, en esos momentos es cuando tu cuerpo está más sensible a la insulina y es cuando asimila mejor los carbohidratos. Entonces, recuerda, la mayoría de mis carbohidratos yo los consumo a levantarme, antes de ir a entrenar, después o durante. En esos momentos hay que aprovechar cuando tu cuerpo tiene sensibilidad a la insulina al máximo. Entonces, recuerda, dar en esos momentos, consumir en esos momentos la mayoría de tus carbohidratos. La grasa contiene alta densidad de energía de todos los macronutrientes, 9 calorías por gramo y proporcionan a muchos órganos y tejidos del cuerpo con energía. La grasa es el macronutriente más crítico para optimizar las funciones hormonales, es decir, el líbido, la testosterona, etc. Y las grasas son también esenciales para la construcción de músculo. Ahora chicos, ¿cuánta fibra consumir? Recuerda que la fibra es muy importante consumir. Muchas personas creen que la fibra, wow, es increíble, así que consumamos todo, todo. Hay que medir las cantidades. Bueno, la fibra, como ustedes saben, es un carbohidrato complejo. Y la fibra sobre todo ayuda a la salud digestiva y a la termogénesis. Por lo tanto, chicos, ayuda a la pérdida de grasa. Lo recomendable es de 25 gramos al día para mujeres y 35 gramos para hombres al día. Porque esto va a variar de acuerdo al porte, el tamaño de la persona. Recuerda que el consumo de fibras en exceso no es muy bueno porque reducirás la absorción de minerales y vitaminas en tu cuerpo. Entonces recuerda no exceder en estos aspectos. La fibra es muy importante, pero en cantidades moderadas, como te he dicho, 25 gramos para mujeres y 35 a 38 gramos para hombres. Entonces, esto está totalmente también certificado, pero, o sea, si la gente dice, si una asociación dice, debes comer esto y esto, no es tan claro, ¿ok? Porque esto, como te dije, va a variar de acuerdo a la persona, su tamaño. Ok, también hay varias preguntas que me dicen cómo se ve la frecuencia de comidas. Entonces, chicos, cuando se trata de la frecuencia de las comidas, soy muy consciente realmente de que hay muchos argumentos que existen alrededor del internet, teorías. Dicen unas cosas, otras cosas, pero la frecuencia de comidas y saber con qué frecuencia debes comer, debes guiarte por las investigaciones que existen. Y muestra que si tú comes con demasiada frecuencia, es decir, a cada rato, podría ser totalmente contraproducente para el anabolismo en general. Entonces no es muy conveniente. También hay estudios que muestran que la síntesis de proteína musculares después de una comida dura, incluso hasta 3 horas, y los niveles de aminoácidos permanecen elevados en tu cuerpo hasta por 5 horas. Entonces, ¿qué sentido tiene comer cada 2 horas? Ahora, es mejor esperar más tiempo entre las comidas y con grande dosis de proteínas en cada comida para esperar más tiempo. Entonces, el problema está que cuando tú constantemente tratas de elevar los aminoácidos a través de la frecuencia de comidas, es decir, me refiero a tener entre 6 u 8 comidas al día, tu cuerpo se vuelve menos sensible a los defectos anabólicos de los aminoácidos. Es por eso que yo ya no recomiendo comer cada 2 horas porque he estudiado en estos aspectos. Entonces, hay que separar dosis, ¿ok? En un lapso de 4 cada 5 horas, entonces tu cuerpo va a ser más sensible a los aminoácidos, que dará como resultado a mayores defectos anabólicos en tu cuerpo. Además, chicos, cuando constantemente te dedicas tú a comer cada 2 horas, cada 3 horas, tu cuerpo está dependiendo cada instante de la glucosa, está dependiente de esto. Entonces, esto podría conducir totalmente a la sensibilidad de la glucosa en el porcentaje bajos, muy bajos, y no queremos eso, debido a la frecuencia de las comidas en un corto, en un lapso, muy corto de tiempo. Entonces, es mucho mejor, recomiendo comer cada 4 a 5 horas, debido a que tus niveles de glucosa serán más sensibles. Se necesitan al menos de 3 a 4 días de dieta, bastantes estrictos, permanentes, por supuesto, para influir en la tasa metabólica. Entonces, 3 a 4 días para que cambie algo. Si no, no va a pasar nada. No voy a entrar totalmente en un ayuno, ok, porque estás más de 3 horas sin comida. No, no te da miedo de eso. Ok, tampoco tus músculos se desinflarán, explotarán porque no estás comiendo. Al igual que muchas personas creen que si no comen cada 2 horas se hacen flacos. Entonces, realmente, te doy el consejo. Si no lo quieres, no lo tomes, pero pruébalo. Entonces, yo he conseguido resultados más increíbles comiendo, aplazando mis comidas a un lapso más largo de tiempo. Entonces, recuerda, ya lo sabes, estudia mucho. No te dejes llevar por los foros que escribe la gente, los peladitos. Recuerda, estudia. Entonces, haz lo que tú crees que es correcto. No me hagas caso. Y lo que funciona para tu cuerpo. Si tú cometes errores, es porque estás conociendo a tu cuerpo. Y es algo que todos nosotros lo hacemos. Soy Gero, y recuerda que este videoblog fue muy, 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 muy importante. Ya sabes cómo hacerlo, chicos. Y ahora te voy a dejar abajo, abajo en este video, cómo calcular tus calorías. Qué productos puedes comer que son con mejor calidad. Y algún otro mensaje. Ya sabes, es muy fácil. En conclusión, chicos, en conclusión. Primeramente, sigue la dieta de volumen lenta. Poco a poco, paulatinamente, aumentando calorías. No queremos irnos en exceso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que en tu dieta tienes 200 gramos de proteína, 300 de carbohidrato y 40 de grasa. Vamos a jugar con ese rango, ¿ok? Con ese rango. Entonces, por ejemplo, que el total te da 3200 calorías. Empiezas con 3200. La próxima semana aumentas 3400. 3600. 3800. 4000. Y poco a poco vas aumentando. De acuerdo a la báscula, si ves que no estás subiendo nada, pues aumentamos calorías. Es muy simple, ¿ok? Se juega, se interactivo, conoce a tu cuerpo. Soy Gero Imparable, chicos. Y nos vemos en el próximo videoblog. Espero que te haya ayudado con estos tips rápidos. Déjame tu pregunta, tu comentario. Y nos vemos pronto.